Ya no puedo contenerme, porque el tiempo va a envejecerme Noches frías mientras otros duermen, pagando entre la vida y la muerte Veneno que va directo a mi mente, provocando que se mueva Garto y la Badeva, ha llegado este bandido Acostado pero de todo hemos aprendido, la vacancia que guache sobre el camino Vago soltando flow que pesa, nunca fue sorpresa Si la navegamos por esta selva, concreto cada pieza en su lugar sin romperme la cabeza En las calles aprendimos que nada va la fuerza, dejamos que todo se fluya Mantente al alba por si ves una patrulla Saca la lumbre, dale fuego pa' que no se pierda la costumbre Dale unos fumes pa' celebrar este junte ¡Gracias!